hola a todos muchos nos habéis preguntado cómo puede ser que un banco quiebre con la cantidad de dinero que ganan y con la cantidad de activos que tienen cómo puede ser que una entidad bancaria como credit suisse o como silicon valley bank hayan entrado en dificultades cuando han publicado anteriormente beneficios de miles de millones bien lo primero es explicar qué es el balance de un banco porque no es igual que el de una empresa normal de acuerdo un banco en su activo tiene tres tipos de activos activos rentables nuestros préstamos los préstamos a empresas a familias las inversiones etcétera son activos rentables es decir lo que para nosotros es una deuda para el banco es un activo y es rentable porque genera un interés y con ese interés se repaga además del capital y se genera lo que se llama el círculo virtuoso de crédito luego tiene otros dos tipos de activos activos de encaje que es la cantidad de dinero que tiene que tener físico para la actividad diaria y además los activos no rentables inmuebles edificios etcétera etcétera del banco eso es la parte del activo vamos al pasivo bien en el pasivo que tiene fundamentalmente la parte que es de financiación es decir los depósitos de los clientes ojo nosotros no creemos a veces que cuando depositamos el dinero en el banco el dinero se queda ahí no no es así un depósito es un préstamo al banco de acuerdo y por lo tanto es una obligación del banco que está en su pasivo lo que es nuestro depósito está en el pasivo del banco de acuerdo entonces están los depósitos de los clientes la deuda que emite el banco para llevar a cabo su actividad y luego está el patrimonio neto es decir lo que son los recursos propios las aportaciones de los accionistas más todo lo que son aquellos beneficios de los años anteriores que se han ido acumulando y que están como reservas beneficios no distribuidos bien por lo tanto ya de entrada el balance de un banco es muy diferente al de una empresa tenemos que entender que lo que hace un banco es la actividad más difícil que existe en la economía que es poner en común los intereses de los depositarios que son intereses a corto plazo tenemos interés en tener el dinero líquido y sacarlo cuando queremos con las necesidades de inversión a largo plazo y en distintos periodos de muchos de muchos distintos tomadores de préstamos empresas familias etcétera tenemos que entender por lo tanto también que la gestión de riesgo del banco incluye que no se genere un descalce entre esos depósitos a corto plazo y esas y esas necesidades de cada uno de los partícipes no es muy importante por lo tanto entender que el banco además tiene otra actividad fundamental que es la de preservar la estabilidad de sus activos de ahí la gestión de riesgo bien entonces cómo puede ser que un banco que ha generado beneficios pueda quebrar o entrar en dificultades volvamos al activo y al pasivo el primer factor puede ser claramente que los activos rentables los préstamos que nos han hecho a nosotros a las empresas etcétera que esos activos rentables pierdan valor porque porque empiezan a tener dificultades de pago y se tiene que hacer una revisión de cuánto realmente se va a devolver porque se haga impago que también puede ocurrir o porque las inversiones que tiene el banco pues resulta que en el mercado han bajado de valor eso por la parte del activo por la parte del pasivo puede ocurrir que empiecen a salir depósitos por una razón completamente externa a la actividad del banco y por lo tanto salgan depósitos y la necesidad de mantener sus activos de encaje y a la vez preservar el balance del banco le obligue a vender algunos de los activos rentables o a mal precio o demasiado rápido de acuerdo es importante entender de nuevo que los depósitos son líquidos podemos sacar nuestro dinero cada día cuando queramos poner y quitar nuestro dinero pero son un préstamo para el banco vale nosotros estamos prestando al banco y es muy importante entender que nuestras deudas son un activo para el banco de acuerdo bien entonces qué es lo que ocurre por ejemplo en silicon valley bank no silicon valley bank en sus activos tiene unas enormes inversiones en bonos del tesoro a largo plazo empieza a perder depósitos tiene que vender esos bonos a largo plazo y qué es lo que ocurre que los vende con pérdidas empieza a descalzarse el balance por el lado del pasivo y por el lado del activo y rápidamente además ocurre otra cosa los activos rentables tanto los préstamos como las inversiones pierden valor muy rápidamente porque ha caído la bolsa porque ha habido una fuerte reestructuración en los sectores a los que presta y valen menos hay más riesgo de que esos préstamos no se paguen de acuerdo entonces qué es lo que ocurre que el porcentaje de capital que tiene el banco como hablábamos antes que está en el pasivo capital el patrimonio neto del banco no es suficiente para cubrir el agujero que se genera entre la diferencia de depósitos y las nuevas valoraciones de los activos además se genera un efecto negativo perverso por el cual se pierden todavía más depósitos y la velocidad a la que se pierden los depósitos es más rápida que la capacidad del banco de generar activos líquidos para cubrir esos depósitos recordemos que en un banco no está como la fortaleza del tío gelito el dinero escondido sino que nosotros cuando ponemos nuestro dinero se lo prestamos el banco lo presta a otras en a otros pues hipotecados o empresas etcétera 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 y eso es el círculo virtuoso de crédito que va generando mayor fortaleza bancaria va más generando más confianza etcétera la ruptura de confianza entre los depositarios y la el valor de los activos es lo que genera la quiebra del banco es decir empiezan a salir depósitos porque no se fían de cuál es el valor de los activos los activos además cuando tienen que vender empiezan vendiendo cuáles los más líquidos y los más seguros es decir que para cubrir la salida de depósitos empiezan a vender los activos que probablemente en un entorno normal mantendrían imaginamos por ejemplo pues los bonos del estado como le ocurrió a silicon valley bank entonces qué es lo que ocurre se está por un lado perdiendo rápidamente la cantidad de activos rentables por la valoración o por el riesgo de impago o por las dos cosas las valoraciones de mercado y además salen depósitos rápidamente la cantidad de capital no es suficiente para cubrir ese y beneficios no distribuidos no es suficiente para cubrir ese descalce y se genera la quiebra porque no hay suficiente no hay suficiente capital y no es suficiente digamos capacidad de atender a ese agujero patrimonial si lo entendéis desde la siguiente manera es relativamente sencillo comprender por qué bancos que parecen relativamente estables y sólidos a corto plazo pueden entrar en dificultades muy rápido y por qué es pues porque la pérdida de confianza que hace que se salgan los depósitos llevan a que el agujero que se ha generado en los activos rentables empeore mucho más rápido es decir se genera una profecía autocumplida por la cual el banco entra en mayores dificultades a pesar de que tenga unos activos relativamente sólidos por eso los activos rentables de un banco pueden cambiar muy rápidamente de valor pero lo que hace que entre en quiebra es la dificultad para generar suficiente liquidez para atender a las salidas de depósitos cuando nosotros miramos a la banca europea y a la española la parte que tiene que ver con capital de máxima calidad es decir la parte que está en el pasivo que es capital más instrumentos similares a capital es muy potente porque los bancos han emitido una enorme cantidad de bonos contingentes convertibles que cuando baja la cantidad de capital de máxima calidad rápidamente se recupera porque porque esos bonos se convierten en acciones de acuerdo entonces eso es un factor importante de estabilización y pero también es importante entender que esos bonos contingentes convertibles no son un chollo que se pueden convertir en acciones si bajase al porcentaje del 5,8 por ciento pero está muy lejos de llegar a esos niveles de capital de acuerdo entonces es muy importante entender que los la estabilidad de los bancos cuando miramos a su balance pues es claramente claramente sólida en general la inmensa mayoría no tiene el problema que ha tenido silicon valley bank o que han tenido otros pero se puede generar un problema y de ahí la importancia de dar confianza sobre los depósitos muchas veces escucharéis bueno es que se ha rescatado a los bancos hoy muchas veces no se está diciendo que lo que ha pasado por ejemplo con el caso de las cajas españolas es que se rescataron los depósitos los bonistas los que tenían parte del capital lo perdieron absolutamente todo se han rescatado los depósitos y porque es importante rescatar los depósitos en un entorno como ese para que no se genere una salida una fuga de depósitos generalizada en la banca que no tiene el más mínimo problema simplemente por pánico recordemos la fragilidad del balance de un banco por muy grande que sea depósitos en su pasivo a muy corto plazo y completamente líquidos en lo que los ciudadanos pueden sacarlo a cualquier en cualquier momento que están fundamentalmente invertidos en activos nuestras deudas nuestras inversiones a largo plazo entonces en el momento en el que la salida de fondos que todos los días tienen y por eso tienen esos activos con de activos de encaje esas salidas de depósitos y entradas constantes pues en el momento en el que las salidas son mucho mayores se puede generar inmediatamente una quiebra a pesar de ser un banco que genere unas enormes cantidades de beneficios y unos buenos resultados en el año anterior es por eso que es clave entender uno el balance de un banco no es igual que el balance de una empresa dos la importancia de entender lo difícil que es la actividad bancaria al poner en común los intereses de depositantes a corto plazo con los prestatarios a largo y larguísimo plazo de acuerdo y medio plazo también también debemos entender que el proceso de rescate cuando se hace como se ha hecho con silicon valley bank lo que se está intentando hacer es generar confianza sobre los depósitos para que no se cree un problema sistémico en bancos que no tienen el descalce que tuvo silicon valley bank entre sus activos a largo plazo y la valoración de los mismos y los depósitos que iban saliendo es por ello que es absolutamente clave entender que cuando uno tenemos un depósito en un banco ese dinero no está guardado como en la caja del tío gilito está invertido 2 que si lo que queremos es reconocer y valorar la solidez de la banca precisamente es por lo que no debemos jamás defender los tipos de interés negativos porque los tipos de interés negativos es lo que hace que los activos que tienen sean a muy baja rentabilidad y por lo tanto se encuentren en un problema de debilitamiento mayor en períodos de incertidumbre de acuerdo parece muy bonito que los tipos de interés sean muy bajos pero nos olvidamos de que lo importante que es el crecimiento y además el círculo virtuoso de la banca de acuerdo de la banca y de la creación de crédito que es el progreso no existe además ninguna manera de que esto que os acabo de comentar sea distinto con banca pública pensarlo por un momento dice no es que los que sería bueno es que hubiera una banca pública que no prestase con criterios economicistas así que lo que pasa en el activos y prestas con criterios no economicistas que lo que tienes son activos que generan pérdidas y por lo tanto eso se cubre con que con un agujero patrimonial en el otro lado es decir no existe el dinero gratis y lo que ocurre cuando se se reduce artificialmente el precio del dinero y además se introduce una burbuja monetaria como la que hemos tenido es que los activos de más seguridad y de menos volatilidad que tiene el banco en su parte de activos rentables pierden valor muy rápidamente cuando pincha la burbuja de acuerdo los bancos no acumulan riesgo en deuda soberana o en o en inmobiliario porque piensen que hay mucho riesgo sino porque piensan que tienen muy poco riesgo y lo que lleva a un colapso bancario es cuando la caída de esos de las valoraciones de esos activos se convierte en un problema masivo de salida de depósitos y desaparecen todo lo que es el capital del banco muy rápidamente por lo tanto importantísimo tener esto en cuenta y saber que no se puede crear una profecía autocumplida de empeorar la situación simplemente por miedo porque entonces lo que genera es no es el contagio no se genera por casualidad sino que se genera por la destrucción tanto de activo como de pasivo vía salida de depósitos y vía destrucción del valor de esos activos rentables un fuerte abrazo a todos gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal deja tus comentarios dale un like y continúa defendiendo la libertad muchísimas gracias